A la huella, a la huella, José y María Por los campos helados, cardos y ortijas A la huella, a la huella, cortando campo No hay cobijas ni abrigos, sigan andando Florecita del campo, clavel del aire Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella, los peregrinos Préstenme una choza para mi niño A la huella, a la huella, soles y lunas Dos ojitos de almendra, piel de aceituna Hay burrito de campo, hay buey barcino Que mi niño ya viene, háganle sitio Un rancho, un ranchito de quincha, solo me ampara Dos alientos amigos, la luna clara A la huella, a la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, nadie sabía A la huella, a la huella, a la huella, José y María Con un Dios escondido, a la huella, a la huella Nadie sabía, a la huella, José y María A la huella, a la huella, a la huella, abuelita A la huella, a la huella, abuelita, José y María